Ok, déjate atropellar, déjate atropellar No, chico No, uy se me va a subir, no, no, no Ok, vámonos Ah, si funcionó No pudiste culero, yo no quiero ir para abajo Ok, aquí vamos a chilear tantito A ver, mira que hay otro Ahora si vente puto Iterman no, no, tiene los pinches guantes Ay, por qué no agarras los guantes No salgas, no salgas Uy, no, 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 no Uy, no, aquí no es Ok, aquí, chilear dos Aquí, calmado compadre, calmado Uy, no quería esa arma, pero bueno No, no No, no, por qué no te doy Ok, tenemos un shot, con madre Uy, los guantes de Iterman, sí Aquí estoy Pinta Pinta dos Aquí estoy Jejeje Que si da, mejor me voy a la chingada Ay, wey, este mate estaba aquí al lado Me tuviste, puto Aquí estás, mi camarada Ahora sí ya tengo los de Iron Man Uy, se me acaban de salir Ok, necesito esperar tantito Me hay que refiliar Ahora sí Bombi one Pollito Híjole, que arrastrarte Ya no te suelto, hermano Ya no te suelto Uno Sí Eh Jejeje Jejeje Yo, no te suelto